El Ministerio de Educación Pública está sin nombrar alrededor de 42 docentes para el Instituto Profesional de Educación Comunitaria de Agua Buena de Cotobrús. Por lo tanto, la institución permanece cerrada. Eso sí, la dirección y la junta administrativa se mantienen trabajando y gestionando con el ministerio sobre este asunto, ya que lo consideran preocupante. Por cosas que no sabemos que suceden, el curso lectivo de este año no ha iniciado en esta institución. En este momento no hay nombrado absolutamente ni un solo profesor. Están aquí el director, el subdirector, dos orientadoras y otra persona que maneja la oficina solamente. Bueno, en este momento no nos han nombrado los profesores, pero les han hecho todos los intentos, enviado toda la documentación y en este momento la respuesta de parte del MEP sigue siendo negativa. No obstante eso, hoy parece que el asunto ya va un poco adelantado. Hemos tenido a doña Grace Beita, la directora regional, que ha estado apoyando fuertemente. Inclusive hasta para San José parece estar trabajando el asunto. El supervisor del circuito también trabajando, pero bueno, en San José todavía tienen dudas, parece, de la realidad nuestra aquí educativa. ¿Cuántos son los profesores que no se han nombrado este año? El 100%, que el 100% anda por ahí, depende, este año hay unas nuevas vacantes, puede ser de 42 a 47 docentes. Todo eso es preocupante por la población estudiantil. Claro, esta semana deberíamos tener una semana el curso lectivo, con estos nuevos cambios curriculares y el nuevo modelo que el ministerio quiere emplear. Los docentes se prepararon en las vacaciones para eso y con muchas ganas querían iniciar, pero hoy de pronto se vio eso cortado. Y claro que está preocupante porque los estudiantes nuestros van a tener una semana o menos de clase. En el 2019, en el IPEC de Agua Buena se atendieron 1.058 estudiantes, de los cuales 627 personas fueron para cursos de formación profesional en Agua Buena y 431 en Zabalito, además de 52 estudiantes de Abrojo Montezuma. Las plazas de los docentes en esta institución no se dan en propiedad, todos son nombramientos interinos, pero esos nombramientos usualmente se han hecho el año anterior. Siempre el año anterior se hacen las prórrogas a las personas que están laborando y este año no lo hicieron. La UNESCO dice que la educación es un derecho humano, por lo tanto no se puede interrumpir ese proceso. No importa cuánta edad tenga usted, tiene derecho a recibir algún servicio educativo que el Estado le brinde. Por lo tanto yo ahora lo que quiero hacer es decirle a las autoridades, a los mandos superiores en el Ministerio de Educación Pública, que pongan orden aquí. El director ha cumplido aquí con toda la información que se le ha solicitado, información que se le ha enviado dos, tres, cuatro y hasta cinco veces, listas de estudiantes. El pretexto es que allá en el Ministerio no creen que el IPEC tenga más de mil estudiantes. Sobre esta situación un grupo de estudiantes presentó un recurso de amparo contra el Ministerio de Educación Pública, ya que en esta institución las clases debían iniciar el 10 de febrero como en los demás centros educativos y los cursos libres están programados para el 24 de febrero. Sobre este asunto aún no se obtiene respuesta de las autoridades del Ministerio de Educación Pública.